Con la alegría comenzó Vendame a mí morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si es clavo quieres que yo sea de tu ser genial Toditos mis afectos para ti será Vendame a mí morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si es clavo quieres que yo sea de tu ser genial Toditos mis afectos para ti será Amor tan estireta, tan pervertida, pícara realidad Corazón tan canalla que te enamoras de quien no te ha de amar Cariño tan perverso que así traicionas mi canto de verdad Porque en silencio lloras, porque suspiras y tienes que pagar En mi mente de iluso a tus traiciones un pelo les eché Creyendo que así fueran las veleidades propias de la mujer Te adoré con delirio, con fe, creyendo pudiera sorprender Que mis dobles acciones correspondieran a tu falso querer ¡Gracias! 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 Ven dame a mi morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si es clavo quieres que yo sea de tu ser genial Toditos mis afectos para ti serán Ven dame a mi morena tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional Dime si es clavo quieres que yo sea de tu ser genial Toditos mis afectos para ti serán Amor tan estireta, tan pervertida, pícara realidad Corazón tan canalla que te enamoras de quien no te ha de amar Cariño tan perverso que así traicionas mi canto de verdad Porque el silencio llora, porque suspiras y tienes que pagar En mi mente de iluso a tus traiciones tu pelo les eché Creyendo que así fueran las veleidades propias de la mujer Te adoré con delirio, con fe, creyendo pudieras comprender Que mis pobles acciones correspondieran a tu falso querer Ay, 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 ese mandero, ese es mi papelito Nos veo y me da hambre Willy, Terry, Luisita Gracias por estar acá Precioso, precioso tema De pieza criolla Siempre es un placer estar acá en tu programa Y más aún si se trata de un programa de aniversario Estaba recordando hace unos minutos que subimos también En el primer programa que hizo Bartola El tiempo ha pasado muy rápido Así, ha pasado tres años, Willy No miren los videos, por favor No, no, no Nunca vayan a ver, no vean los videos Son feos, estábamos empezando Ah, no, no, Pati, no pretendas hacer eso De pasarnos los videos Dicen que sin voz Sin voz para que nos vean No puede ser Lucy, se están presentando Willy Con este tributo a fiesta criolla Así es, vamos a estar el 29 de agosto En el Centro Social Musical Deportivo Vallejos Que queda en Lince En la Avenida Militar 2325 Así que ahí los esperamos a partir de las 9 de la noche Se trata de un tributo a fiesta criolla Donde haremos una recordación De cada uno de sus personajes Tenemos, gracias a Dios Con buena salud A don Panchito Jiménez y a don Oscar Aviles Por Dios Puntales, puntales de lo que ha sido Y será para todo el Perú Fiesta criolla Exactamente Con temas inmortales Como este de que has cantado Amor iluso Amor iluso Esa soy yo Siempre tengo esos amores ilusos ¿O qué será? Me consta Ese es mi Willy Willy Terry Gran investigador con Lucy Avilés Y nos damos el privilegio Y el placer de tenerlos en este tercer año Cantando con la voz más hermosa del Perú Y la música criolla Nosotros felices De verdad Reiteramos la invitación Para todos los amigos Que ven tu programa Que cada vez es más visto Y nos alegramos de tener Este programa criollo Donde los criollos de verdad Podemos acercarnos Y dirigirnos a ustedes musicalmente Siempre Somos muy bien recibidos Se lo agradecemos Muchísimas gracias a ustedes Y ahora que tal Si Claro que si Nos vamos Pero cantando Cantando Nos vamos porque queremos No porque nos voten Y además estamos apoyados Con una verdadera banda Antes era conjunto Ahora es banda Porque están Pepe Mantero Está también Eduardo Abán Así hasta Son como 19 Como 19 en la banda Y nosotros que somos Unas Barbie Vamos Y dice así Vamos Gracias Lucia Avilés Gracias Willy Terry Vamos Papeito Abán Gracias Mantero Vamos Muchos años más Muchos años más De verdad Vamos Morir quisiera Después de haber logrado Tan solo un beso De la mujer que adoro Y con el alma Marchita por el lloro Dejaré el mundo Para ya no sufrir Morir quisiera Después de haber logrado Tan solo un beso De la mujer que adoro Y con el alma Marchita por el lloro Lloro Dejaré el mundo Para ya no sufrir ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, sí de mi martirio Llorar, llorar Por la mujer ingrata Falsa ilusión Que pusiste en mi sino La nota gris De un eterno sufrir ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, sí de mi martirio Llorar, llorar Por la mujer ingrata Falsa ilusión Que pusiste en mi sino La nota gris De un eterno sufrir ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ese, ese, ese! ¡Vamos chicos! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! Yo sé que todos lo hacen Por nosotras ¡Ja, ja, ja! ¿Y las castañas? ¡Otrita, otrita! ¡Ja, ja! Y las castañuelas Ahora quedó como que no Que no redondí ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Epa, y! Morir quisiera Después de haber logrado Tan solo un beso De la mujer que adoro Y con el alma Marchita por el lloro Dejaré el mundo Para ya no sufrir Morir quisiera Después de haber logrado Tan solo un beso De la mujer que adoro Y con el alma Marchita por el lloro Dejaré el mundo Para ya no sufrir ¿Qué hacer, qué hacer? Y sigue mi martirio Llorar, llorar Por la mujer ingrata Falsa ilusión Que pusiste en mi sino La nota gris De un eterno sufrir ¿Qué hacer, qué hacer? Y sigue mi martirio Llorar, llorar Por la mujer ingrata Falsa ilusión Que pusiste en mi sino La nota gris De un eterno sufrir ¡Vamos ahí, maestro! Querido a Fiesta Criolla Esto no se acaba Tributo a Fiesta Criolla Pancho Jiménez Oscar Avilés Pedrito Torres Humberto Cervantes Morir quisiera Después de haber logrado Tan solo un beso De la mujer que adoro